Colocar abrazadera. Operación que consiste en fijar las redes o tuberías visibles de agua y desagüe adosadas a los muros o techos, cielos rasos, mediante abrazaderas aseguradas con tornillos. Para esta operación utilizaremos Tarugos, taladro, martillo, abrazadera, pistola. Primer caso. Colocar abrazaderas con tarugos. Perfore el lugar donde se ubicarán los tarugos. Verifique la profundidad de la perforación, teniendo en cuenta la longitud del tarugo. Introduzca el tarugo en la perforación, presionando y dando golpes con el martillo, si fuera necesario. Fije la abrazadera, montando la abrazadera sobre la tubería a fijar, introduciendo en los orificios de ésta los tornillos correspondientes y ajustándolos con un destornillador manual. Seleccione la mecha, teniendo en cuenta la característica de la abrazadera y el objeto que soportará. Coloque la mecha en la punta del destornillador, introduciendo el clavo en la recámara. Presente la abrazadera, colocándola en el lugar donde se fijará. Fije la abrazadera, empujándola contra el piso o muro. Manteniéndola perpendicular a la pared o piso. Oprimiendo el gatillo. Compruebe la penetración del tornillo. Presente la abrazadera. Gracias por ver el video.